Hola, hoy tenemos una manera espectacular la cual le vamos a mostrar con ella un tutorial de peinado súper fácil realmente es uno de los peinados más fáciles que van a ver el día de hoy lo primero que vamos a hacer es en la parte inicial unas divisiones no tienen que ser perfectas de hecho si son así en zig zag van a ayudar mucho a la hora de tener quizás escasez en esa parte luego vamos a irnos a la parte de atrás una división central ambas partes iguales aquí usé la crema de osis que saben que me encanta porque ayuda con el frizz y ahora vamos a usar esta barra que se ha vuelto tendencia y vean aquí van a ver el por qué es una cosa loca nena eso te recoge hasta el último baby girl hasta esos vellitos quedan bien peinaditos miren este producto básicamente es una cera en barra pero es muy práctica se las recomiendo ahora vamos con una liga después de haber pulido con un cepillito y la vamos a arrodillar tal cual como que lo están viendo sin trucos solamente técnica luego de haber rodeado la coleta según como la quieras ajustar o apretar lo que hacemos es tomar uno de esos dos extremos de la liga y lo vamos a seguir girando hasta lograr que no quede nada tal cual así de esa manera quedará mucho más sujetado y créanme que si lo ponen en práctica lo van a entender ahora vamos a hacer como una segunda liga pero este le vamos a dejar un globito así tal cual como lo ven aquí luego lo voy a entrelazar traten de no espelucar los tanto por así decirlo o no de ser mal tanto y luego de ser entrelazados vamos a ajustar un poco con lo que llamaríamos pinzitas o barritas o clips y aquí viene algo súper importante es poner a jugar la creatividad sí señor aquí ya no hay técnica ya aquí se trata de tener creatividad para intercalar ese cabello sobrante sin que se note donde lo pusiste entonces trata de jugar con él uno por aquí otro por allá embolátalo como tú más creas ahora lo fijamos un poquito con esos cabellitos que de pronto quedaron muy despiertos o paraditos y vamos para la parte frontal aquí voy a ondular un poquito el cabello ella tiene un poquito de flequillo entonces es un poquito más complicado pero tiene solución aquí me sirvió para darle un poquito de movimiento o estilismo a esa parte y luego pasé a aplicar laca para darle un poquito más de forma y que no quede un rizo simplemente y ya sino como no una ondita más o menos lo mismo hago del otro ladito conservando obviamente la figurita o la forma que le di a ese cabello en la parte superior le agrego también un poquito más de volumen igual a amores ahí tenemos el bello resultado llegando a este punto quiero enviarle un saludo hermoso que nos ve desde cuba a yolaida gracias y déjame aquí en los comentarios de donde me ves para enviarte un saludito en el próximo vídeo para cerrar con broche de oro te dejo aquí unas bellas fotos del resultado final y mira también una clienta se enamoró de él vino al estudio y me lo pidió bye bye